A la lazos fue asesinado Armando Pérez Luna, precandidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal de Marbatío, en Michoacán, apenas horas después del homicidio de otro aspirante en ese mismo municipio. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que campañas en redes sociales como la que se ha impulsado en su contra bajo el título de narco presidente pueden tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible a la manipulación. Por otro lado, el presidente López Obrador descartó llamar a sus simpatizantes a salir a las calles ante las recientes campañas de la oposición en su contra, pues aseguró que la población está muy consciente y contenta con el proceso de transformación. Aunque la Constitución lo prohíbe, existen 2.560 servidoras y servidores públicos que ganan más que el presidente López Obrador, de los cuales el 92% pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Esto lo informó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. El gobierno federal expropió 70 inmuebles con una superficie total de 529 mil metros cuadrados, esto en los estados de Campeche y Yucatán. Todo ello para la construcción de infraestructura del Tren Maya. Del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023, el Consejo de la Judicatura Federal emitió 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Algunos de ellos se hicieron acreedores a dos o más castigos por diversas conductas. Autoridades del Poder Judicial del Estado de México apoyaron la resolución del juez que determinó absolver a Alejandro, quien fue procesado por presuntamente haber abusado sexualmente de su sobrina, de cuatro años de edad. Autoridades en Naucalpan aumentaron a 10 mil el número de tinacos y cisternas que van a subsidiar para que las familias afectadas por la baja del caudal del sistema Kutzamala puedan almacenar agua. El Instituto Mexicano, Mexiquense, perdónenme, Mexiquense de la Pirotecnia, tiene detectados al menos a 500 pirotécnicos que están en situación irregular, es decir, que no cuentan con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para el manejo de la pólvora, por lo que se propone ayudar a regularizar a aproximadamente 350. De igual forma, le cuento que el Centro Médico de Huizquilucan fue inaugurado como el cuarto hospital municipal que opera para la atención de casi 90 mil habitantes que pueden acceder a consultas con 14 especialidades a bajo costo. En información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la campaña tremenda contra su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, que ahí aseguró, desde Estados Unidos, luego de que YouTube borrara una conferencia de prensa del mandatario mexicano por difundir el teléfono de la corresponsal del New York Times, Natalie Kruitov. La policía española detuvo en Madrid al dúo de tiktokers, tiktokeros, los petacetas, que contaban con cientos de miles de seguidores en redes sociales como supuestos autores de agresiones sexuales, sufridas por al menos cuatro menores a las que drogaban y grababan. Moscú reivindicó este martes la toma de control de otro pueblo ucraniano cerca de Ivdivka, una ciudad del Frente Oriental que el ejército ruso arrebató a inicios de este mes, tras una larga batalla. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre es un gusto para nosotros llegar hasta usted a través de Línea en Alta Tensión, Tercera Misión, esto que es Super Estéreo Milet. Y como siempre, como siempre es un gusto para nosotros saludarles, muchísimas gracias a todas las personas que gentilmente nos están sintonizando en todas nuestras estaciones de FM en lo largo y ancho de la República Mexicana. Deme un secondito, vamos a seguir aquí transmitidos, déjenme ir por la carpeta. Ahora sí, aquí estamos rápidamente, mire qué velocidad, es que aquí está la carpeta. Aquí está mi acordeón para los que nos están viendo por Facebook, mi acordeón con todas las estaciones, porque si no, mire, voy a decir cualquier disparate. En Toluca, saludo con muchísimo gusto. A la 98.9 de FM, en Atlacomulco, 104.7 de FM. En Valle de Bravo, 93.5 de FM. Querétaro, 103.1. San Juan de Río, 93.1. Tulancingo, 97.1. Todas, como le digo, todas en frecuencia modulada. En Guadalajara, saludamos con muchísimo gusto. A la 1510 de AM, en verdad muchas, pero muchas gracias por su preferencia y su confianza. Lo mismo a todos aquellos que gentilmente nos están escuchando en todas las plataformas de internet. Estamos en todas, ya sea en Superestero Milet o JL Noticias, en verdad, muchas, pero muchas gracias. Instagram, X, TikTok, YouTube, Facebook, etcétera. Gracias en verdad por permitirnos acompañarle donde quiera que usted se encuentre. La pregunta del día de hoy, antes de lanzar el comentario del día de hoy, la pregunta del día de hoy, porque tiene que ver con lo que vamos a comentar, es ¿qué espera usted de las campañas políticas que están por iniciar este viernes? ¿Ataques o propuestas? Mire, cada seis años es lo mismo, se atacan todo el tiempo, pero propuestas. Recuerde nuestro número, 55, 72, 10, 11, 40. No es que quiera, que es lo que usted gustaría, no, es lo que se espera. ¿Cree usted que realmente van a lanzar propuestas? ¿Va a haber programas de campaña precisos para poder ganar la presidencia o las alcaldías o lo que sea? O simple y sencillamente se van a dedicar a atacar todos los candidatos, no solamente a la presidencia. 55, 72, 10, 11, 40, o como le digo, también en todas nuestras plataformas de internet, para que usted por ahí también nos pueda escribir, comentar y por supuesto los que nos están viendo también. Así que oiga, muchas, pero muchas gracias. Déjeme agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información, que son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la producción general de Víctor Hugo López, la Jefatura de Adrián Moscoso, Jefatura de Información, la Dirección General Correjero, el señor Cristian Valdés, en los controles Eric Eitza, la asistencia de producción general de mis compañeros Andrea Rivera, Sebastián García, Fernando Russell, Ariel Ruiz y el señor Giovanni Gutiérrez, el delegado. Y por supuesto, en Toluca, Cristian Villegas, también estamos de este lado, es que mira, ahora estamos creciendo en esta hermosa cabina, Cristian Valdés y Cristian Villegas en Toluca, junto con Alin de la Luz en Toluca y como le digo a todos mis compañeros reporteros, redactores, en fin, este gran, pero gran equipo que día a día trabaja para usted aquí y en nuestras plataformas. Bueno, ¿por qué la pregunta es esta? ¿Qué espera usted? Porque mire, yo he escuchado atentamente, no le puedo decir que todos los mensajes, no, no, sería una mentira, pero es cierto que los precandidatos, ahora candidatos, pues se han dedicado generalmente a golpear y nos prometen lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Ya sabe, los mensajes, si nosotros escucháramos las campañas de anteriores candidatos a la presidencia, del año que usted me ponga, no importa si fue para cuando ganó Peña Nieto, si fue cuando ganó Calderón o Fox, o sea, siempre nos dicen lo mismo, siempre nos dicen lo mismo. Yo no veo realmente un cambio del discurso político entre muchos de ellos, pero sí es importante porque las cosas han ido cambiando y yo sí creo que hay dos temas fundamentales entre tantos, bueno, pero le voy a dar tres, tres temas fundamentales que tenemos que exigirle, exigirle a nuestros candidatos a partir de este viernes. Y en este espacio quiero que sepa que están abiertos los micrófonos para todos candidatos de cualquier partido político para lo que se esté lanzando, ya sea para jefaturas de gobierno, diputaciones, senadores o para la presidencia. Aquí en Grupo Milet es un espacio democrático que va a estar abierto para todos y le puedo asegurar que esto va a ser gran parte de golpeteo. Hay tres temas fundamentales que ojalá los traigan en el radar los candidatos. El primero, sin lugar a dudas, a lo mejor no porque es menos que el otro, pero sí por prioridad es lo más importante, es las medicinas, los servicios médicos que dejan mucho que desear en nuestro país. ¿Funciona la megafarmacia o no? Que haya una propuesta específica, porque decía Claudia Sheinbaum en alguna entrevista, tiene que haber continuidad si es que llega a ganar. Bueno, pues tiene que presentarnos un plan preciso de cómo va a funcionar la megafarmacia y cómo lo van a conseguir. Dos, la inseguridad. ¿Cómo está el país? Más de 180 mil muertos y todavía hay quien nos dice que el país va bien y que no va a haber ningún problema en las elecciones. Bueno, pues el tema de la seguridad es vital. Y otro, que a lo mejor no afecta a todo el país, pero sí a gran parte, que es el tema del agua. Políticas públicas para mejorar este tema. Yo se los dejo a usted sobre la mesa, porque ahora que usted gentilmente nos conteste nuestra pregunta, nos diga qué espera usted, no solamente si va a haber más ataques o si va a haber más propuestas, pero dentro de las propuestas, ¿cuáles son las que usted considera que son las más importantes? La seguridad, el servicio médico, el agua, hay otros más. La movilidad, a lo mejor usted me dice, no lo sé. Por eso es importante que participe con nosotros en el 55, 72, 10, 11, 40, o ahorita que nos está viendo y escuchando en su plataforma de internet, ahí escribamos. Así que muchas, pero muchas gracias en adelanto. Bueno, voy primero con el señor Daniel Ibáñez, que tengo las benditas redes sociales, que es tendencia el dedo de Miguel Dani. Adelante, cuéntanos. Don José Luis Arevalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este martes, 27 de febrero del 2024. Número uno. Manuel Aderni, portavoz presidencial de Argentina, informó desde la Casa Rosada que el gobierno de Javier Milei inició las gestiones necesarias para prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública. El funcionario indicó que un día antes el gobierno señaló que palabras como soldada, generala o soldades eran una desnaturalización del idioma. Opiniones divididas invaden las redes. Número dos. Y bien lo dice la canción Viva Aguascalientes, las redes celebran el gran evento que se avecina en la Feria de San Marcos, pues los artistas invitados son de primer nivel, van desde Belanova o Julio Preciado hasta artistas internacionales como Sting, Alejandro Sanz y Scrooge, ¿estás bien? Toto, así es, Toto estará en Aguascalientes. Vaya notición. Número tres. Y en la Ciudad de México se viralizó un video porque captó a unos jóvenes patinando por una avenida. En las imágenes se observa como una de las jóvenes cayó y casi es arrollada por un automóvil. La acción ocurrió en Río Miscuac. La joven por la velocidad en la grabación se ve que superó sus límites porque sus piernas no estaban del todo estables. Al caer el vehículo que pasaba en vía rápida alcanzó a detenerse. La acción fue muy criticada. Sin embargo, autoridades no pueden sancionar estas acciones de los patinadores. José Luis Auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales JLA Noticias o José Luis Arevalo, Facebook, Instagram y Twitter. Contesten la pregunta del día, conversen con nosotros, estaremos atentos. Así es, Miguel Dani, muchísimas gracias, mando un abrazo. Perdónenme, se les tiembla la mano. ¿Qué está pasando en Michoacán? Fueron estos dos precandidatos. Marrios, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto, amable auditorio. Aún no arranca de forma oficial el proceso electoral de este 2024 y ya hay problemas muy graves en Michoacán. El día de ayer, dos precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío, uno por Morena y otro por Acción Nacional, fueron ultimados a balazos. Déjame decirte también que en noviembre pasado el líder de Morena también fue acribillado, pero ayer por la tarde el doctor Obstetra Miguel Ángel Reyes llegaba a una clínica particular en la que laboraba cuando dentro de su vehículo fue ultimado a balazos. Siete horas después, Armando Pérez Luna, precandidato del partido Acción Nacional, también fue privado de la vida dentro de su automóvil, esto en la colonia Infonavit, por un sujeto que en moto lo ultimó. Decirte que, bueno, al momento en el país, 14 aspirantes a diferentes cargos han sido privados de la vida. Cabe señalar que el día de ayer estaba en el estado de Michoacán, en Morelia, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, cuando ocurrieron estos muy lamentables sucesos. Desde el estado de Michoacán, les informa Mar Ríos. Gracias, gracias Mar, gracias José Michoacán, así la violencia. El avance deportivo, Luis García, adelante. Gracias señora Arevalo, qué gusto saludarle. Vámonos con el adelanto deportivo, hablaremos de la selección mexicana que tuvo una victoria histórica en la Copa Oro Femenina. Así que estaremos ampliando la información acerca de eso. Jornada 9 de la Liga MX, hoy se juegan más partidos de esta fecha que parece nunca terminará. Y además las emociones van llegando a Acapulco, con el abierto del puerto más famoso y hermoso del mundo. Así que estaremos también, por supuesto, tocando lo que viene en la actividad del tenis en esta tarde desde Acapulco. Con esto nos escuchamos en unos minutos más. Perfecto, Michoacán, muchísimas, muchísimas gracias. Y para irnos al corte, los dejo con mi compañero Cristian Valdés. ¿Y qué tienen hoy nuestros periódicos más importantes de circulación nacional, Milet y ABC? Adelante, Cris. Hola, qué tal, qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés, le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con periódico Milet para este martes 27 de febrero del 2024. Matan a Miguel Ángel Zavala, aspirante de Morena en Michoacán. Miguel Ángel Zavala era el aspirante de Morena para la alcaldía de Maravitio, Michoacán. El hombre murió al instante. En más información, Iberdrola vende sus centrales eléctricas al gobierno de México. Iberdrola vendió más de la mitad de su negocio a México, marcando un gran cambio en su forma de hacer negocios en este país. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inaugura la conexión Atizapán-Naucalpan. Y esta vialidad es libre de peaje y representa un paso más hacia la transformación del Estado de México, en beneficio de más de 250 mil personas. En información internacional, Biden y Trump visitarán la frontera de México el mismo día. El detalle de toda esta información en nuestros periódicos. Periódico ABC, Periódico Milet. Informó para Noticias Milet, Cristian Valdés. Línea en alta tensión continuará en un momento. Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal. Búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad de nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet. Nuestro canal de YouTube. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio MiLED en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio MiLED y tráenos en la palma de tu mano con toda la información. Programas en vivo, la música de tu preferencia de MiLED Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio MiLED en tu Play Store o App Store. Super Estéreo MiLED, la radio con poder. ¡Síguenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que la pregunta del día de hoy es ¿qué espera usted de las campañas políticas que están por iniciar? ¿Ataques o propuestas? Eso es lo que queremos que usted nos dé su opinión en el 55, 72, 10, 11, 40. Bueno, ¿qué habla el presidente en esta conferencia mañanera del día de hoy? Marco Antonio López tiene los detalles. Marquito, cuéntanos por favor adelante. Gracias José Luis, efectivamente, muy buenas tardes a todos. A unos días del inicio de las campañas políticas correspondientes al proceso electoral federal del próximo 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos tres meses va a llevar a cabo un recorrido por todo el país para evaluar el avance de obras. En la conferencia matutina López Obrador aclaró que en el marco de estas actividades que van a ser de carácter técnico y solo de evaluación serán sin la presencia de la ciudadanía para la veda electoral. Estas son sus palabras. Que a partir de la veda yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión. José Luis Auditorio en otro tema respecto al uso de granjas de voz para llevar a cabo campañas de guerra sucia. Dijo que no son útiles porque lo importante en la política es tener contacto directo con la gente. López Obrador sostuvo que este tipo de estrategias digitales son tóxicas aunque admitió que son usadas para tumbar gobiernos al pensar que la gente no está informada o politizada. Otra vez López Obrador. Y nada de que la clase media está más informada y no se deja manipular. Mentira. Eso es relativo. Y nada de que aquí están los que estudian posgrado y esos no se dejan manipular. Mentira. Menos manipulación. Para concluir, López Obrador dijo que no tiene contemplado reunirse con el presidente argentino Javier Milei. Esto después de que la senadora Lili Tellez lo invitó a la sede del Senado de la República. José Luis a seguir informados en www.jlanoticias.com y www.milet.com. ¿Qué es el reporte, José Luis? Muy bien, Marco. Por muchas gracias. De nada, José Luis. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver si el presidente cumple con lo que está diciendo en estos momentos previo a la campaña. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Alertan que en el país existen 145 mil 250 infantes en riesgo. Esto por ser utilizados por grupos delincuenciales. Algo que ya habíamos visto hace mucho. Enrique Barrerán, cuéntanos. Así es, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Legisladores del PRI presentaron a la Cámara de Diputados una iniciativa para tipificar y sancionar el reclutamiento de utilización de las niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada. Se subraya que al autor de esa transgresión a la ley se le impondrá una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 1,000 días de multa por emplear, obligar, incitar o coaccionar a una o varias personas menores de 18 años de edad para formar parte de una asociación delictiva. De acuerdo con los legisladores, la delincuencia organizada se ha especializado en detectar las condiciones de vulnerabilidad que miles de niños viven a diario para incorporarlos en las actividades delincuenciales. El estudio, reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos realizado por la Red de los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano en el país, existen 145,250 menores en riesgo de ser enganchados o utilizados por estos grupos. Pepe, en un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el Estado de México tuvo en el 2023 la tasa más alta de incidencia delictiva con 546 por cada mil habitantes lo que representa un total de 15,839 delitos donde la mayoría de estos fueron cometidos por adolescentes. Pepe, hasta aquí el reporte. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Kikín. Bueno, las autoridades del Poder Judicial del Estado de México apoyaron la resolución del juez que determinó absolver, fíjense más qué caso, ¿no?, a este hombre Alejandro quien fue procesado por presuntamente haber abusado sexualmente de su sobrina de cuatro años de edad. Bueno, pues el caso es que lo dejaron libre. A ver, Aveli Lorenzana, cuéntanos, por favor. Bueno, buenas tardes, y es que un juez del Estado de México absolvió a un presunto abusador sexual que habría atacado a una niña de apenas cuatro años de edad. La madre de la víctima alegó que esta resolución llegó luego de que la menor desconociera el horario, Pepe, y dirección exacta donde ocurrió este ataque, que además se traduce a supuestos tocamientos. La audiencia que hizo el pasado 15 de febrero los juzgados de control y juicio oral en el penal de Barrientos en el municipio de Tlalepantla, desde que ha generado la indignación no solo de la familia de la niña, sino también de usuarios en redes sociales, pues ha generado un gran descontrol en las calles de Salud. De acuerdo a un fragmento del juicio difundido en Facebook, también en Twitter, la madre de la niña preguntó al juez Juan Martínez Vitela el porqué de su delicto final, a lo que él respondió que la víctima no pudo proporcionar los datos antes mencionados. Es decir, la ubicación y la hora exacta en la que ocurrieron estos tocamientos. Por otra parte, frente al reclamo de las masas, el Poder Judicial del Estado de México alegó que no existieron los medios de prueba que permitieran dar una reconstrucción a cada uno de los hechos y circunstancias mencionadas por los mismos acusadores. Además, agregó que representó a un acusador que por cierto estío de la niña agregada pudo comprobar sus ubicaciones y el haber estado en compañía de su esposa, hechas, el día que se presentó la agresión que reclama la menor y también la familia. Pues, en este momento, la familia de esta pequeñita y también grupos de feministas bloquean el periférico norte a la altura del Parque Naucal, y esto en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Lo que los manifestantes piden es que se detenga a este presunto acusador sexual de esta niña, el cual se ha dejado en libertad por el juez que lleva este caso, por lo que la niña no supo el día ni la hora en el que ocurrieron estos supuestos tocamientos. Los grupos de feministas ya lanzan consignas y con pancartas y mantas piden ser atendidas por las autoridades del Estado de México. La circulación PP sobre el periférico está muy afectada con dirección a las ciudades de México, por lo que recomendamos a las personas que nos están escuchando que utilicen como alternativa vial la autopista México-Querétaro. Pepe, este reporte. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adeli. Seguimos pendiente. Seguimos al pendiente, vaya caso, ¿no? De esto hay niña de cuatro años. Bueno, oiga, la demanda de vivienda, esto en San Juan del Río, ha venido creciendo día con día allá en Querétaro. Ariel Ruiz, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, José Luis? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Superestéreo Milet. El municipio de San Juan del Río ha mostrado un gran avance en cuanto al crecimiento de la población. Por tal motivo, muchas viviendas han sido construidas. Sin embargo, los terrenos para hacer este tipo de inmuebles ya empiezan a escasear. Uno de los principales motivos de la escasez de tierras es porque son espacios que aún están denominados como ejidal. Así lo informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, por sus siglas ANPI, Sección San Juan del Río y Municipios Mágicos, Mariana Sosa Márquez. El crecimiento demográfico ha provocado un aumento en la demanda de los terrenos para edificar viviendas, pero la oferta no es tan accesible. Los precios más elevados se encuentran cerca de la mancha urbana, debido a que la disponibilidad de terreno en esta zona es cada vez menor. Todos los costos de operaciones de compra-venta se tienen que ajustar conforme a la demanda de la situación, afirmó Sosa Márquez. Además, añadió que ante este fenómeno de expansión de viviendas y escasez de terrenos, muchos ejidatarios han tenido que trasladar las tierras hacia la propiedad privada. Principalmente en comunidades como Santa Matilde y El Carrizo, se ha observado que es más recurrente esto. Y hasta aquí mi reporte, José Luis, regreso contigo. Muchas gracias, muchas gracias, Ariel, te mando un fuerte abrazo. Bueno, oiga, el INE da lugar a una vigilancia ciudadana 8 de 8, así le llaman ellos, esto para garantizar la seguridad de los candidatos y las candidatas en el proceso electoral. Eugenio Icetina, cuéntanos, por favor. Gracias, José Luis, audiencia, buenas tardes. Sobre todo la probidad que sean personas, hombres, mujeres o, bueno, pues, personas de identidad dominaria que no tengan nada, o como se dice, que no tengan nada en el pasado o con la que le pisen. Y es que, bueno, a fin de garantizar que las candidaturas en las que participarán las elecciones federales del próximo 2 de junio cumplan con la medida 8 de 8 contra la violencia de género, el Instituto Nacional Electoral anunció que el próximo 2 de marzo dará a conocer las listas de los candidatos postulados por los 7 partidos políticos nacionales para que instituciones y ciudadanos ayuden a detectar si alguno de ellos o ellas incumple con los criterios del mecanismo delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia en la actividad sexual, violencia política o bien deudores alimentarios. Es lo que se dice 8 de 8 que establece la cancelación del registro de una candidatura a quien tenga sentencia firme por la comisión de cualquiera de estos aspectos. Es la voz de Rita B. López Vélez, consejera electoral, que así anunciaba este mecanismo ciudadano ahora sí que para acusar a quien tenga algo en su oscuro pasado. Vamos a escuchar. A partir del 2 de marzo del 2024 el INE va a hacer público esta lista de candidaturas y el portal web del instituto en el que podrán participar la ciudadanía para hacernos saber si cuentan con elementos o información de personas que estén como candidatas incurriendo en algunos de estos supuestos. Y es que, José Luis, ya hemos visto en procesos pasados que algunos candidatos o candidatas bueno, pues deben pensión alimenticia, tienen algún proceso judicial abierto por violencia intrafamiliar y un montón de cosas que dice el INE ahora serán los propios ciudadanos que si tienen alguna prueba que sea definitivamente concluyente respecto de ese deber o ese adeudo que tenga el candidato o la candidata podrá hacerlo público mediante esta plataforma que dará a conocer el Instituto Nacional Electoral, es decir, acusar al candidato o candidata que tenga un adeudo en estas cuestiones de la violencia de género. José Luis. Pues sí, así es, en fin, vamos a ver. Ocho de ocho se llama entonces esto, ¿no? Así es, José Luis, ocho de ocho, todos estos supuestos en los que no debe incurrir ningún candidato o candidata y que contemplan acciones que están instintas en la violencia de género o bien en la violencia de género hacia hombres y mujeres de cualquier fuente ya sea también para personas de identidad no binaria. Bueno, vamos a ver cómo lo aplican. Gracias, Eugenio, te mando un abrazo. José Luis, audiencia, abrazo de vuelta, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con información de Hidalgo, Paloma Takahashi, cuéntanos, por favor. Muy buenas tardes, José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia. Permíteme informarte que Carolina Villano, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional PRI, externó que está en desacuerdo en cuanto a la propuesta de que el Estado de Hidalgo provea de agua a la Ciudad de México. Asimismo, Villano indicó que la escasez de agua en la capital del país, además de la sequía, se debe al recorte de presupuesto, falta de previsión y al mal manejo de dicha problemática. Y aseguró que desde hace casi 30 años el Estado de Hidalgo ha brindado agua a la Ciudad de México. A modo de contexto, en días recientes, ante la crisis hídrica en varias entidades del país y en especial en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que de pozos el Estado de Hidalgo se lleve agua a la capital. Esto para controlar el desabasto de este vital líquido. A lo cual el gobernador del Estado, Julio Manchaca Salazar, respondió que se va a llevar a cabo la extracción de agua, como le indicó el mandatario, para abastecer a la capital del país. Finalmente, acerca del tema, Rubén Moreira, coordinador de la bancada PRI, está en la Cámara de Diputados. Mencionó que la solución de López Obrador solamente será momentánea, ya que asegura no será suficiente el abasto. Para más información pueden visitar el portal www.jdelanoticias.com Hasta aquí el reporte José Luis, muchas gracias, volvemos contigo. Muchas gracias, muchas gracias Paloma. Vamos a una pausa, le recuerdo la pregunta del día de hoy, ¿Qué espera usted de las campañas políticas que están por iniciar? ¿Ataques o propuestas? 55, 72, 10, 11, 40 y por supuesto en todas las plataformas de internet. ¡Corte! Volvemos con más. Línea en alta tensión continuará en un momento. Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad de nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Millet de tu Play Store o App Store. Super Estéreo Millet, la radio con poder. Síguenos. ¡Suscríbete al canal! 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 Joel Morales tiene los detalles, Joel, cuéntanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, muchas gracias Aline, muchas gracias Aline. Voy a aprovechar lo que nos está reportando Aline sobre este tema del pozo porque nos mandó un mensaje de audio don Jorge Hurtado. Don Jorge, le mando un abrazo muy fuerte, gracias por sus mensajes. Voy a permitir transmitir sus audios porque en la segunda parte de su audio habla justamente de los pozos. Esto nos grabó ahorita don Jorge Hurtado en nuestro número de WhatsApp 5572101140. Mi amigo José Luis Adévalo, muy buenas tardes. Te saludo con afecto y aprecio la preocupación que tienes por los graves problemas por los que atraviesa nuestro país. En cuanto a la pregunta que haces de que si los candidatos van a tener propuestas, realmente ninguno tiene propuestas. La señora Xochitl Galvez, la única propuesta que tiene en la mente es echarle tierra morena, pero realmente no tiene ninguna propuesta. En cuanto a la seguridad, pues yo y muchos mexicanos preferiríamos que no les dieran las dádivas que están dando el gobierno federal, y es que en becas, en apoyo a los adultos mayores, a los estudiantes, etcétera, pero que nos dieran seguridad. El país está tomado por la delincuencia. En cualquier rincón del país, que preguntes y que vayas, ya quedan muy poquitas personas que no hayan sido tocadas por la delincuencia de una u otra manera. De cortito plazo, perforar pozos por todas partes, efectivamente, perforan pozos aquí y allá, y por el momento a lo mejor, pues sí, 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 sí ayuda. No digo que no, pero ayuda por cuánto tiempo. Lo que tienen que hacer para acabar de una vez por todas con todo eso es hacer una reforestación masiva en el país, en todos los rincones, para que ya se acabe de una vez por todas este problema. No hay ninguna otra solución. Reforestación masiva, esa sería la solución, porque no pasando muchos años, iba a empezar a acabarse ese problema, pero no hace nada. Creen que perforando pozos aquí y allá se acaba eso, y no. Nunca ha funcionado, por lo menos no ha funcionado por bastante tiempo. Reforestación masiva, punto. Con eso se acaba todo el problema del cambio climático, de la falta de agua, de la contaminación, etc. Muy bien, don Jorge, muchas gracias por su mensaje de audio. Escríbanos o grámenos audios aquí al 5572101140. Voy con Beatriz Espinosa porque quieren implementar el Hoy no Circula en Toluca. Cuéntanos, Betty. Ante la implementación doble por incremento de ozono del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México y en municipios del Valle de México, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Estatal analiza la posibilidad de implementar este esquema en el Valle de Toluca, lo cual podría definirse después de que se emite el Plan Estatal de Desarrollo el próximo 2 de marzo. De acuerdo con la titular de la dependencia, Aleli Rubio Arronis, para la aplicación del Hoy no Circula en esta zona, se encuentran analizando su homologación con la Ciudad de México. La funcionaria estatal se refirió a la determinación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la cual mantuvo la contingencia ambiental el pasado fin de semana en la zona metropolitana del Valle de México, con lo que se restringió la circulación del transporte público. Cabe mencionar que este esquema regula la entrada y salida de autos en la Ciudad de México y entidades mexiquenses, con el propósito de salvaguardar el medio ambiente y disminuir emisiones contaminantes. Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios mexiquenses, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huizquilucan, Iztapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcoyo y Nicolás Romero. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Gracias, gracias, Betty. Don Víctor Iturbe Cuayar, que es fiel al programa, gracias por su mensaje. Escribió lo siguiente, lo leo textual, yo siento que el señor narco del Palacio va a atacar mucho a la oposición, como siempre será víctima y esa será su forma de protegerse. Le mando un abrazo, don Víctor, siempre está pendiente del programa. Tiempo de deportes, Luis García. Gracias, mi querido Pepe. Como se los adelantábamos, triunfo histórico para la selección mexicana femenil, que ayer terminó derrotando dos goles a cero a su similar de Estados Unidos en el tercer encuentro de la fase de grupos de la Copa Oro femenina. Las anotaciones a cargo de Jackie Ovalle, la maga, que metió un golazo prácticamente, muy similar al que metió Giovanni Dos Santos en una final de Copa Oro, también ante el equipo de las Barras y las Estrellas. Después aparece Pelayo, ya al final del encuentro, en la compensación, con otro golazo, par de golazos, con los cuales México, después de 14 años, termina derrotando a la selección de Estados Unidos. El crecimiento es evidente y las rivales lo reconocieron, con palabras de futbolistas y entrenadoras de la selección de Estados Unidos, dos en donde destacan la actuación y el ya mencionado crecimiento de la Liga MX y de la selección mexicana en este torneo de la Copa Oro. Esperan rival ahora, pues, se quedan con la cima del grupo en el sector A que compartieron con Estados Unidos, Argentina y Dominicana, que está eliminado. Estados Unidos pasa como segundo, Argentina como mejor tercer lugar. Hay que estar al pendiente de contra quién jugará la selección mexicana. Y cambiando de tema, hay Liga MX, y es que esta jornada nueve parece que nunca va a acabar. Hay partidos todavía de esta fecha adelantada por la fecha FIFA del 21 de marzo. De los encuentros que tendremos hoy, más bien el único será el de Querétaro ante el Atlético de San Luis a las siete de la noche. Mañana se estará enfrentando Tijuana ante Monterrey a las nueve. Antes, los tigres le hacen los honores a las siete a los bravos de Juárez. Y vamos ahora sí a hablar del abierto de Acapulco, porque buenas noticias. Regresa el tenis al puerto después de lo que dejó Otis. Y esperamos que sea un gran evento internacional. Hoy entra en acción Alexander Sverev se estará enfrentando a su compatriota, el también alemán Daniel Aldermeyer, en un partido que será el estelar de esta noche. Así que no hay horario definido. El tentativo es a las nueve de la noche. Olga Runez estará midiendo al norteamericano Michael Moe. También Fancis Tiofé, norteamericano, ante el australiano Porcel. En partidos importantes, Estefano Tsitsipas estará enfrentando a Roman Zafiluine. Así las cosas, entonces, dentro de este abierto de Acapulco. Con toda la emoción del deporte blanco desde el puerto mexicano. Hasta aquí la información deportiva, querido Pepe. Regreso contigo. Muy, pero muy buena tarde para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Así será, mi querido, muchísimas gracias. Y los temas internacionales, Paloma Takahashi. Muchas gracias, José Luis. El presidente argentino, Javier Mené, produjo este martes el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. Moscú reivindicó este martes la toma de control de otro pueblo ucraniano cerca de Atisca, una ciudad del frente oriental que el ejército ruso arrebató a inicios de semestras una larga batalla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que espera que un cese del clube contra Israel y Ramaz, que sustenta las facilidades y permita la liberación de los rehenes restantes, pueda entrar en vigor a principios de la próxima semana. La OTAN no tiene planes para enviar tropas de combate a Ucrania, ante los reportes que indican que algunos países occidentales podrían estar considerando desplegar fuerzas de la nación asolada por la guerra. Y con el secretario general de la alianza militar, James Stoltenberg, a The Associated Press. Una mayoría de estadounidenses favorecen la construcción del mundo fronterizo. En medio de los crecientes reflujos de migrantes que llegan a Estados Unidos, revela una encuesta de la Universidad de Monmouth. Por último, los líderes europeos reunidos en el elicio consideraron este lunes en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania a hacer frente a la inversión rusa, anunció el presidente francés Emmanuel Macron, que no excluyó incluso el envío de tropas y fuera necesario para lograr ese objetivo. Hasta aquí la información internacional, José Luis, muchas gracias, volvemos contigo. Muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ahí tiene usted los temas de interacción. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, ya sabe. A continuación, Mariela Roldán en su programa, Manifístalo Colmaye. Hoy a las ocho de la noche, Melisa Nava. Mañana, como usted lo sabe muy bien, de una a dos, el señor Miguel Bárcena en la primera emisión, dos a tres enrique Lascano, y de tres a cuatro su servidor, y todo este extraordinario equipo en la tercera emisión. Y hoy nos vemos, lo invito para que nos veamos, a las nueve en hora veintiuno por Foro TV. Gracias. Pásela bien.